¡Suscríbete al canal! Gracias, saludarte. ¿Cómo está todo? Buen día. Todo bien, todo tranquilo. Entrenando un poquito. A ver, no sé si lo digo bien, pero el hecho de que Daniel Ferreira todavía no pueda jugar por esta cuestión de la nacionalización, ¿te da alguna ventaja para intentar ganar el título? Sí, igualmente el arquero y capitán del equipo es Daniel. Nosotros lo que estamos pensando ahora es apoyar, tratar de que el equipo gane y lo más importante es sumar puntos para que el bus esté arriba. Más allá del resultado, Fernando, ¿qué quedó de ese viaje a Guayaquil? Y quedó que no podemos cometer errores porque a ese nivel no te perdonan. Y bueno, fue igualmente un partido atípico. No habíamos descansado bien porque veníamos de la noche rosada, tuvieron que cambiar los pasajes de último momento. Dormimos tres o cuatro horas los muchachos que tuvimos que viajar y después empezamos mal. Pero bueno, ahora se están corrigiendo los errores, estamos a tres días del campeonato y bueno, metiéndole, aprovechando el partido de hoy también para pulir un poquito algunos detalles y empezar el sábado de la mejor manera. Ahora, como tú dices, es mejor que esos errores sucedan ahora y no en los partidos oficiales, ¿no? Sin duda, sin duda. Igualmente hay que decir que enfrentamos a un rival de primer nivel. No estábamos bien nosotros tampoco, como te decía, después del viaje y que cometimos dos errores al principio que nos costaron el partido. Así que por ese lado tranquilos porque sabemos el plantel que tenemos y que vamos a andar bien. Fernando, ¿y por esta noche contra Alianza el equipo puede llegar mejor descansado? ¿Podemos ver otra versión de Bois? Seguro, seguro. Igualmente creo que los dos equipos van a cuidarse un poco por el tema de que el campeonato está cerca. Pero sí, va a servir para llegar con más ritmo futbolístico. Todos los títulos que sean oficiales o no suman y cuentan y la gente va a querer ganarlo. Así que vamos a salir para dar un buen espectáculo y que esperemos la Copa se quede con nosotros. Y viéndolo el sábado, Real Garcilaso, un club donde tuviste mucho tiempo, ¿alguna motivación especial? No, no. Solamente pensar en el Bois, tratar de ganar, de empezar el campeonato ganando y que el equipo esté en los primeros lugares. ¿El entendimiento con los muchachos cómo anda, especialmente con los nuevos? De la mejor manera. La verdad que es un muy lindo grupo, todos los chicos que piensan igual. Esa fue una buena labor de la directiva, de encontrarse con personas que pensamos todos para el mismo lado. Y bueno, creo que no vamos a tener problemas en el año. Hoy jugaron un partido con la Reserva. ¿Pudimos ver algo? Un gol de Montaño, por ejemplo. ¿Cómo quedó y para qué sirven estos partidos? Sirve para tener el ritmo que necesitamos para el fin de semana. Y nada, también nos encontramos con estos chicos que están jugando muy bien. Así que nada, meterle con todo para empezar con el pie derecho el sábado. Lito Fernando, gracias. Que te vaya bien. Chao, salud.